Es la primera vez que venimos acá a San Carlos Centro. ¿Cuántos integrantes componen hoy en día esta comparsa? Son 65 integrantes más o menos, hoy algunas bajas porque el frío del colectivo, los cambios de tiempo, están como un montón de chicos con el pecho y enfermitos, con muchos locos y todo eso. ¿Desde cuántos años o cuánto tiempo tiene esta comparsa de antigüedad que está formada? Sí, 16 años, en el 2003 la formé y empezamos a trabajar a fines del 2003, después de esa gran inundación que hubo en Santa Fe, se me ocurrió alegrar un poco a la gente, o a los chicos principalmente, conformando una comparsa. Quedó muy triste todo allá en Santa Fe, la mitad de Santa Fe se inundó y bueno, hubo muchas personas que perdieron sus hijos y todo. Qué mejor manera, ¿no?, de buscarle la vuelta y estas alternativas para que la gente se encuentre un motivo para reírse, ¿no? Es cierto eso, es cierto, porque la comparsa eso es lo que hace, hace que la gente se olvide por lo menos por un rato los problemas que tenemos cotidianos, digamos, de todos los días. ¿Cómo es la puesta en escena que vamos a ver a continuación? ¿Tienen batucada? ¿Bailan con música en vivo? No, tenemos batucada. La batucada es excelente por la forma de tocar, los chicos hacen coreografía, estamos representando la fantasía de los arlequines. Sabemos que los arlequines eran tipos payasos de antes, digamos, y bueno, eran las personas que hacían alegrar a los reyes. Y bueno, tapaban su tristeza, sus miserias con un traje que apenas se le ve la cara, y bueno, en el momento de hacer su trabajo, digamos, se olvidaban de eso. Por eso mismo decía yo que la gente la queremos hacer olvidar de todos los problemas que uno tiene. Bailan en forma muy alocada, digamos, muy exagerada. Y bueno, ese es el tema de este año. Aparte, este le hacemos, hace un año que falleció uno de los chicos, uno de los integrantes de la batucada, Renzo Ramis, y su mamá siempre bailó con nosotros en la bandera de la comparsa. Y le hacemos un pequeño homenaje a Renzo, que siempre está con nosotros. Esta noche también va a estar ahí con nosotros. Y especialmente con su mamá, que la acompañe siempre, a todos nosotros, que nos proteja y que nos bendiga desde el cielo. La última, consultarle, ¿cómo se mantiene económicamente semejante puesta en escena, trajes? Sabemos que son costosos los trajes con los que se conforma cada una de estas comparsas, y queríamos consultarle cómo es su financiamiento. Si realizan presentaciones en diferentes lugares del país, si se presentan durante varios meses. Durante todo el año trabajamos en cumpleaños, casamientos, vamos a hacer animaciones, alguna inauguración de algún local y esas cosas. Estuvimos presentando los partidos de basque de unión, por ejemplo. Bueno, eso, todo el año hacemos eso. Después hacemos ventas de todo tipo de cosas. Bolsones de pastas, pollos, elfajores, de todo. Bingos, hacemos bingos, grandes bingos. Y bueno, eso nos ayuda por lo menos a solventar algo. Hasta que en diciembre recién conformamos una asociación civil que todavía no la usamos. Empezamos a usarla después que pase todo esto, porque es mucho trabajo el que hay atrás de todo esto. Se van a estar presentando en otros lugares, ¿de aquí en más? Sí, sí. Ya empezamos en Estrobel, Entre Ríos. Seguimos en San Fabián, acá en el sur de Santa Fe. Hoy venimos acá a San Carlos. Ayer estuvimos en nuestro barrio. De acá nos vamos a Montevera. Mañana estamos en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios tenemos bastantes lugares donde recorrer todavía. Aparte la comparsa el año pasado fue la ganadora del carnaval entre todos. Se llama en Santa Fe. De la localidad de Santa Fe fue la ganadora por los trajes, por las corios, por todo el instrumental que hacen los chicos. Bueno, felicitaciones entonces y muchísimas gracias por estar aquí y en esta noche de carnaval San Carlinos, muchísimos éxitos también para lo que realizarán en breve. Espero que a toda la gente le guste, lo hacemos de corazón y tenemos una pasión por esto que ni se pueden imaginar, lo que uno trabaja y está todo atrás de ellos, de los chicos, la contención que hay, esa mamá que quedó sin su hijo, que se va todos los días a coser con nosotros porque la saca de esa angustia. Y bueno, y así como ella y otras, todas tenemos siempre algo por qué seguir viviendo. Y bueno, la comparsa es algo que nos saca de todo eso y nos ayuda.